Este año, puntualmente, el eje son los 40 años de democracia y organizamos en cada encuentro una década distinta. Empezó con los 80, el retorno a la democracia, 90, una mesa puntual del 2001 y esta mesa trata de abordar del 2003 a la actualidad. ¿Todo un recorrido con eje en los derechos humanos y algunos otros ejes, Marco? Es con el eje de derechos humanos, pero además en la memoria. Creo que el título de las jornadas lo refleja muy bien. Son memorias para el futuro. La idea es tratar desde lo académico, porque estas jornadas están organizadas con docentes que le dan todo ese marco, ese contexto histórico, con trabajadores, que son en la mayoría de los casos quienes han vivido las experiencias y se pretenden recuperar esas memorias para trabajarlas en el presente y apostar al futuro. Los contextos van cambiando, pero siempre hay experiencias que se pueden recuperar, se pueden trabajar y, bueno, es una iniciativa que surge además desde los sindicatos, de los trabajadores y aprovecharlas nosotros como estudiantes para recuperar esas experiencias, ver qué se fue haciendo, qué se puede mejorar y qué se puede hacer en el presente también. Este último encuentro es el viernes 29 a las 18 horas. Va a ser en la Casa Histórica del Movimiento Obrero, que es en Vélez Arfiel, al 130. La información la pueden encontrar en el blog de la Facultad de Filosofía y Humanidades y en las redes del Centro de Estudiantes, Estudiantes al Frente. Se pueden inscribir, las jornadas tienen una certificación para quienes asistan y participen. Gracias por ver el video.